Continúa con entusiasmo la capacitación de los extensionistas del proyecto C4D Cacao para el Desarrollo. Con el fin de continuar la preparación de los extensionistas del proyecto C4D, se llevó a cabo un taller de capacitación con el segundo grupo de extensionistas. El día de hoy nos encontramos en la finca Yariguíes, propiedad de la Compañía Nacional de Chocolates. La Compañía Nacional de Chocolates es uno de los principales aliados de nosotros como proyecto. El Cacao para el Desarrollo es financiado por el Departamento de Agricultura en los Estados Unidos a través de una unidad que se llama Alimentos para el Progreso. Dentro de los propósitos que tenemos como Cacao para el Desarrollo, se encuentra la implementación de ocho principales actividades, dentro de las cuales una neurálgica, por así llamarlo, es la de intervención técnica de 5.500 agricultores en alrededor de nueve departamentos en el país. Como principal objetivo, más allá de dar cumplimiento a indicadores de gestión, tenemos como mandato dar cumplimiento a indicadores de impacto, con lo cual consideramos, podremos incrementar los volúmenes productivos de hectárea en los cultivos de estos agricultores que vamos a estar beneficiando. Como mandato general y de todo el equipo que está involucrado en la parte técnica, tenemos claridad que el cacao es el medio, pero el fin es ese cacao ocultor, es su gente. Bueno muchachos, entonces aquí podemos ver lo que debemos tratar de evitar en campo, que es el exceso de altura. ¿Para qué podamos? Para controlar altura. Vemos que aquí la producción se nos concentra en el tercio medio de la planta. ¿Dónde nos conviene cultivar más? ¿O dónde cosechamos más? ¿En la parte baja o en la parte alta? ¿En la parte baja o en la parte baja? ¿Y qué pasa cuando tenemos producción en la parte alta? Es más complicado la recolección, afectamos más la planta en los momentos de recolección, y nos lleva a generar mayor costo y mayor desgaste en la planta. Hay algo bien importante que quiero que digamos acá, y es que no existe una fórmula perfecta para todas las fincas de cacao en Colombia, y por eso es muy importante la asistencia y el acompañamiento técnico de los extensionistas. Es así como este grupo de extensionistas estará en capacidad de diagnosticar y realizar las recomendaciones adecuadas, recogiendo adicionalmente información clave para definir qué está pasando con el cacao en Colombia, detectar las flaquezas en cuanto a la cadena de valor, intervenir y mejorar. Entonces mire que ustedes lo que van a hacer es que van a capturar más o menos, vamos a hacer 26 mil visitas. Es que es un mundo. Usted no puede manejar 26 mil visitas en papel, por eso tenemos las tabletas. Como extensionista para mí es muy importante trabajar en este maravilloso proyecto como lo es C4D, para generar un mejor impacto en las familias cacauteras, ya que el campo es el motor de Colombia, y de una u otra manera últimamente los campesinos no han sido asistidos de la mejor manera, digamos, y C4D está enfocado a eso, a mejorar la calidad de vida de cada agricultor. Para mí la importancia que tiene el programa C4D en la cadena de cacao en Colombia es poder brindar ese acompañamiento técnico que los productores tanto necesitan hoy en día en las zonas rurales de los diferentes municipios donde vamos a estar laborando y brindarle todo el desarrollo económicamente, porque cuando hablamos de productividad hablamos de economía para las pequeñas familias productoras de Colombia. A través de este proyecto buscamos hacerle un acompañamiento técnico a los productores, con lo cual nos podamos brindar una excelente asesoría para que estos cultivos vuelvan a ser productivos como lo eran anteriormente. Desafortunadamente por la variabilidad climática que se ha presentado, se ha incrementado mucho el tema de las enfermedades, principalmente monilias y escoba de bruja. Entonces queremos entrar de lleno a hacer el control, asesorar a los productores para que puedan hacer ese control y mejorar la productividad de los granos. Y también pues buscar el acompañamiento en cultivos complementarios que les permita mejorar la calidad de vida de ellos y sus familias. Es muy placentero poder hacer parte de este equipo que busca incrementar y fortalecer esta importante cadena de valor de cacao y sus cultivos complementarios. Mi tarea diaria será fortalecer y apoyar a las empresas familiares cacahoteras que entregan en mis manos unos cultivos tanto de cacao como cultivos complementarios para que sean mejores en su productividad y su calidad, lo que garantice para ellas una mejor calidad de vida. Samana Caldas es un municipio que de acuerdo a su ubicación geográfica el acceso es complicado por las vidas. Con este proyecto a pesar de las condiciones que tenemos en esta zona vamos a lograr fortalecer los proyectos de las familias en cada uno de este territorio a través de la asistencia técnica, a través de un acompañamiento que logrará mejorar las condiciones y la producción de cada uno de estos productores. Mi motivación para elaborar en este proyecto es la consolidación del sector cacotero en mi región, aportar mi grano de arena para dicha consolidación y el mejoramiento de la calidad de vida de todos nuestros beneficiarios. Compartimos con los extensionistas dentro del manejo del vivero, sistemas agroforestales, densidades de siembra, densidades de los maderables, todo lo relacionado con el sistema nutricional y los planes nutricionales para nuestro cultivo, un manejo integrado de plagas y enfermedades y todo el proceso de cosecha y poscosecha con lo cual garantizamos los grandes beneficios que trae este proyecto. Todo enfocado a mejorar la calidad de vida de nuestros productores. ¡Gracias!